Música Amigas, por fin vuelvo a sonreír, llevaba mucho tiempo siendo infeliz, todo se me caía, todo lo perdía, todo, todo, claro, y lo que se me caía no lo volvía a recuperar, pero ahora mi vida ya ha cambiado, ahora vuelvo a sonreír, soy infeliz otra vez, ya no pierdo nada, nada de nada, y si algo se me cae, perdí ese ultra, me lo recogí. Música Amigas, por fin vuelvo a sonreír. Música Música